Música Lunes de la 16 sábado Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 38 al 42 En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro queremos verte hacer una señal prodigiosa Él le respondió Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquella alguien más grande que Jonás La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenarán Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón A Jesús no le gusta que le pidieran milagros Lo hacen con frecuencia por compasión con los que sufrían Y para mostrar que era el enviado de Dios y el vencedor de todo mal Pero no quería que la fe de las personas se basara únicamente en las cosas maravillosas Sino más bien en su palabra Dice Jesús si no ven signos no cree Además los letrados y fariseos que le piden un milagro Ya habían visto muchos y no estaban dispuestos a creer en él Porque cuando uno no quiere oír el mensaje No acepta al mensajero Le interpretaba todo mal Incluso los milagros Lo hacían dicen ellos Apoyados en el poder del demonio No hay peor ciego que el que no quiere ver Jesús apela esta vez al signo de Jonás Que se puede entender de dos maneras Ante todo por los de los tres días Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres días Así estará Jesús en el seno de la tierra Y luego resucitará Ese va a ser el gran signo con que Dios revelará a nuestro mundo Quien es Jesús Pero la alusión a Jonás le sirve a Jesús para deducir otra consecuencia A Jonás le creyeron los habitantes de una ciudad pagana Nínive Y se convirtieron Mientras que él no le creen Y eso que aquí hay uno que es más que Jonás Y uno que es más que Salomón Al que vino a visitar la reina del sur Atraída por su fama Por otro lado este texto plantea problemas En Lucas 11.39 y siguientes No se habla de los tres días del vientre en la ballena Lo que parece indicar que el texto original tomado de la fuente Q Fue manipulado Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador De forma que no resulta fácil saber a ciencia cierta Si lo que se dice aquí fue dicho por Jesús O fue modificado por Mateo Este al hablar de la generación perversa y de adúltera Frase que puede ser utilizado Como sentencia condenatoria contra todo Israel Fomentaría el antisemitismo Y sería un argumento que se vuelve Entre el propio cristianismo y daña la imagen de Jesús No se podía pensar que los primeros cristianos Usaron la memoria de Jesús Para satisfacer sus propios resentimientos Contra los judíos En cualquier caso el evangelio Nunca puede ser motivo o argumento Para despreciar a nadie Y menos aún para condenar a un pueblo entero O una cultura Ni el evangelio se puede utilizar como arma arrojadiza Para fomentar divisiones Odios o resentimientos Ni siquiera para desacreditar a nadie Nosotros tenemos la suerte del don de la fe Para creer en Cristo Jesús No necesitamos milagros nuevos Los que nos cuente el evangelio Sobre todo el de la resurrección del Señor Justifican plenamente nuestra fe Y nos hacen alegrarnos de que Dios Haya querido intervenir en nuestra historia Enviándonos a su Hijo El gran signo que Dios ha hecho a la humanidad Una vez por todas se llama Cristo Jesús Lo que ahora sucede es que cada día En el ámbito de la Iglesia de Cristo Estamos recibiendo la gracia de su palabra Y de sus sacramentos Y sobre todo estamos siendo invitados A la mesa eucarística Donde el mismo Señor resucitado Se nos da como alimento de vida verdadera Y alegría para seguir su camino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones